Quiero que se pongan las piernas, pon las manos arriba. Todas las mujeres y los hombres, pon las manos arriba. Quiero ver a mi gente con ventas, pon las manos arriba. Quiero que la locura se pongan, pon las manos arriba. Hay mi cabrón, ella se le da, se le da, se le da. Ando con la disco, se le da, se le da. Todo el abuelo, todo el abuelo, va. Ella se vuelve loca con nuestra, va atrás. Ella baila, se le da, lo bien que se le da, se le da. Ando con la disco, se le da, se le da. Todo el abuelo, todo el abuelo, va. Ella se vuelve loca con nuestra, va atrás. No me acepto, no soy cancea. Hay que irse a chunga, garantiza. Guajiro, Root Cuba, oye que volar. You wanna be happy, ya chata pa' acá. Hay coches de bomba, me rompe el show. Esto es pa' que te muevas, tú sabes que un no. 100% latino, conté menos roma. Guajiro, Root Cuba, oye que volar. You know we've been here from Latin America. Y venimos partiendo las ventricas. I let your eyes, your body, your face. You make me crazy, con te chultura atlética. Me encanta cuando estás en banda. Y cuando te juegas la espalda. Goza conmigo, mueve tu cintura. Yo quiero que yo disfruta. Goza conmigo, mueve tu cintura. Goza conmigo, mueve tu cintura. Anda por la disco, se vean, acelerar. Oh, yo creo que lo pegue, oye que voy a mojar. Ella se vuelve loca con el cr Saturday. Ella baila y quiero que se vean, acelerar. Anda por la disco, se vean acelerar. Goza conmigo, mueve tu cintura. Goza conmigo, mueve tu cintura. Ella se vuelve loca con el plan, plan, plan Mano arriba, siento baby, si te va a llorar Como se luce morenita, siento fuego y llorar Queda este ritmo de la disco, si te lo vean Somos latinos, mi espalda y en Cuba Oye, yo te sé, por me lo hace tan Con las manos para arriba Todas las mujeres sin la supe Con las manos para arriba Quiero ver a mi gente, no se tan Con las manos para arriba Quiero ver a mi gente, no se tan Con las manos para arriba Baila mi gente, se verá Anda por la disco, se verá Se verá Todas las mujeres sin la supe Todas las mujeres sin la supe Ella se vuelve loca con el plan, plan Ella baila mi gente, no se tan Se verá Anda por la disco, se verá Se verá Todas las mujeres sin la supe Que ella se vuelve loca Porque se las demandan Tienen de morir Gracias Gracias Vente para acá Que gusta